Miren lo que hacen, agarran a cascotazos las cámaras de seguridad instaladas en BIT y la pinta. ¿Por qué lo hacen? Porque en el barrio hay robos a toda hora. Y enregistrado en cámaras y Telefe Noticias, siempre se ponen las imágenes que nos envían los vecinos. Así que los delincuentes, como no quieren salir más en imagen, hacen esto. Bueno, cascotazos a piedrazo limpio quieren romper las cámaras de seguridad que instalaron los vecinos del barrio. Ya hartos, hartos de los robos. Afortunadamente, no lo logran.